Con motivo de las afectaciones ocasionadas por el paso de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se une al llamado para ayudar a las personas damnificadas de todo el país y facilitar dicho apoyo. El Conaculta instrumenta el Auditorio Nacional como nuevo centro de acopio para recibir toda la ayuda posible. Con la instrumentación de este nuevo centro, Conaculta suma dos lugares para recibir los apoyos correspondientes, pues siguen trabajando a través del Museo Nacional de Culturas Populares. De igual manera, la ayuda será canalizada mediante la Cruz Roja Mexicana a esta noble causa y también se suman algunas personalidades de la comunidad artística quienes hacen una extensiva invitación a quienes deseen unirse a esta colecta nacional, asegurando que la harán llegar a las comunidades más afectadas. Hola, buenos días, soy Daniel Jiménez Cacho. Como ustedes saben, México está siendo azotado por fuertes lluvias y por tormentas muy duras que han causado muchos destrozos, que han dejado a muchas comunidades aisladas. Hola, soy Verónica Merchant, actriz. Este es un centro de acopio que pertenece a Conaculta, pero en coordinación con la Cruz Roja Mexicana va a ser llevado todo esto a las comunidades indígenas y rurales, que finalmente son las comunidades más afectadas en toda esta tragedia que está pasando en este país. Soy Fernando Rivera Calderón y esperamos recibir de todos ustedes desde productos de limpieza del hogar, productos de higiene personal, alimentos no perecederos, productos de primeros auxilios, por supuesto, y bueno, todo es bien recibido, incluso detalles como estos, unos dulces que trajeron acá, seguramente algún chamaco, bueno, hasta galletas de animalitos se pueden encontrar por aquí, así que toda su ayuda es bien recibida. Este es el momento de ayudar. Recuerden, aquí es el centro de acopio en el Museo Nacional de Culturas Populares, aquí en Hidalgo 289, en Colonia del Carmen, Coyoacán. Vamos a estar de 10 de la mañana a 7. Por favor, vengan y abran su corazón, entreguenlo realmente, que se sentirán mejor también. Hola a todos, soy Federico Díaz. Estoy aquí nada más para decirles que podemos ayudar, podemos unirnos y generar fuerzas para poder ayudar a toda la gente que está en problemas con estas grandes lluvias que han sido Manuel e Ingrid. Yo creo que México ha salido de muchas cosas fuertes. Entonces hoy es una tarde de poder unirnos y vamos a estar algunos días más, así que estén pendientes de esta información y agende, señor, ahí en su casa, que realmente a lo mejor mañana ustedes lo pueden necesitar, que es aquí el Museo Nacional Culturas Populares, Hidalgo 289. Hola amigos, soy Cecilia Tucent. De verdad en este momento es importante que nos unamos como país y que apoyemos a estas comunidades que están muy necesitadas. Muchísimas. Los invitamos a que se acerquen aquí a cooperar en este momento tan duro para nuestro país. Gracias. Para nuestra visión noticias, informó Adriana Gómez.